¡Hola chavos! ¿Cómo están? Espero que estén. En esta ocasión les traigo este tutorial para que aprendan a hacer cuentas en iTunes de Estados Unidos. Principalmente les traigo este tutorial para que aprovechen sus créditos de FreeMyApps y así puedan cambiar todos sus créditos por aplicaciones o música o lo que ustedes quieran ya con su cuenta en Estados Unidos si no tengan ningún problema. Vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer es abrir iTunes. Como pueden ver aquí está la última versión de iTunes. Las de ustedes pueden variar pero no importa dependiendo cuál versión tengan. Una cosa que les quiero decir es que lo que deben de tener antes de empezar esto es tener una cuenta de correo ya sea en Yahoo, en Hotmail o en el servidor que ustedes quieran o también puede ser que ya tengan otra cuenta de correo que no estén usando aquí en Apple. Bueno, si ya tienen esto vamos a empezar. Una vez que estemos en iTunes nos vamos a ir a iTunes Store. Como pueden ver aquí tengo iTunes Store. Les debe de aparecer a ustedes una ventana muy parecida a esta. Todo dependiendo de sus países. Y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de hasta abajo. Y ahora si están en la parte del final se van a ir a la esquina derecha. Y como podrán ver a mi me parece una bandera de México debido a que pues este es mi país. A ustedes les puede aparecer una diferente. Todo dependiendo de sus países. Una vez que haya cargado les va a aparecer una ventana como esta donde aparecen todos los países en donde hay tienda de Apple. O sea iTunes Store de música o aplicaciones. Y le vamos a dar clic en Estados Unidos debido a que queremos crear una cuenta de ese país. Esperamos a que carguen. Una vez que haya cargado el iTunes Store. Les va a volver a ir a la parte de hasta abajo. Todo esto es para rectificar que si se haya cambiado de tienda por la de Estados Unidos. Como podrán ver aquí ya tengo la bandera de Estados Unidos. Esto significa que ya estoy en el Store de Estados Unidos. Y nos vamos a ir a conectarse. Les va a aparecer esta ventana que dice conectarse para descargar contenidos en iTunes Store. Le vamos a dar en crear ID de Apple. Listo. Una vez que haya cargado les va a aparecer esta bienvenida de iTunes Store. Y le vamos a dar continuar. Y aquí le vamos a dar el leído y acepto las condiciones de servicio. Ustedes si quieren lo pueden leer pero lo más probable es que no lo vayan a hacer. Le damos aceptar. Y en esta parte donde dice correo electrónico vamos a poner el correo electrónico que creamos. O aquel que no estemos usando ya en Apple. Ponen una contraseña a la que ustedes quieran. Nada más acuérdense para que la puedan usar. Aquí van a poner las preguntas de seguridad. Como pueden ver aquí te da varias opciones. Como el primer animal de compañía. Son diferentes y las ponen. Recuerden poner algo que se vayan a acordar. En caso de que se les olvide la contraseña. Esto les va a servir para restaurarla. Luego aquí ponen un correo de recuperación opcional. Pueden poner el otro que estén usando. Como ustedes gusten esto no es forzoso. Su fecha de nacimiento. Y después le dan continuar. Yo ahorita voy a pausar el video para meter estos datos. Y ahorita lo vuelvo a regresar. Una vez que hayan metido todos sus datos. Le vamos a dar clic en continuar. Listo, ahí viene la parte interesante. Como ustedes ya van a tener su código de iTunes. Que han cambiado en FreeMyApps. Aquí lo vamos a introducir. Y no le vamos a hacer caso a esta parte de tarjeta de crédito. Este es el código que les va a dar en FreeMyApps. En título. Pues aquí van a poner, dependiendo si eres hombre o mujer. Pueden poner señor o señor o señorita. Como ustedes quieran. Aquí su nombre, apellido. Y en esta parte de calle, número de puerta, ciudad, estado y código postal de Estados Unidos. Es muy probable que ustedes no tengan ninguno. Acá les voy a pasar un tip muy muy bueno para que consigan una dirección de Estados Unidos que sea válida. Y se las dejo a continuación. Ya se van a ir a su navegador. Y ya en su navegador. Se van a Google. Y una vez que estén en Google. Van a escribir YELP. Yelp. Y como verán. Se van a ir a la... A mí en la primera opción me aparece que es la de Estados Unidos. Si no les aparece aquí luego lo que sea de Estados Unidos. Lo buscan. Y le van a dar click. Esta página es muy muy buena. Está disponible en Estados Unidos. Y sirve para encontrar ya sea cines, restaurantes, lugares de entretenimiento. Y esto nos va a ayudar muchísimo. En esta ocasión yo le voy a escribir el nombre de este restaurante. Que se llama Chipotle. Es un restaurante de Estados Unidos. Pero ustedes pueden usar el mismo. Pueden utilizar McDonald's, Burger King. El que ustedes quieran. O simplemente ponerle cine, restaurante y les va a aparecer. Y aquí van a poner el lugar donde ustedes quieran. Pues todo sea de su preferencia. De donde quiere que aparezca su dirección. Pueden usar Nueva York, entre otros. Yo voy a usar San Francisco, California. Y le va a dar buscar. Una vez que le den buscar. Aquí les va a aparecer una lista. Lo más probable es que sea muy larga. De todo es referente a su búsqueda. Y la parte importante de aquí es que. En todas las opciones que te aparezca. En esta parte como pueden ver. Les va a aparecer la dirección. De donde se encuentran. Y esta es la que podemos utilizar. Para crear su cuenta de Estados Unidos. Les voy a explicar que es cada parte. Por si a ustedes les queda alguna duda. Y esta parte es el código postal. Este va a ser el estado. Esta es la ciudad o el poblado. Y esto van a poner en la parte de. Calle y número. También puedes usar el mismo número. Para que no tengan ningún problema. Que les diga que no es válido. Y pues esto es todo. Una vez que se aparecen a Estados Unidos. Pues aquí van a poner los datos que encontraron anteriormente. Que es calle, número de puerta, ciudad, el estado. Y el código postal. Y el número. Si es que ustedes quieren usar el mismo. Que les aparece ahí. Yo se los recomiendo. Y les voy a volver a pausar el video. En el que yo meto estos datos. Después de que le hayan dado clic. En crear ID de Apple. Los voy a mandar otra vez a la página principal. De iTunes Store. Como podrán ver aquí. Aquí les va a aparecer cuanto dinero les queda. Y ya pueden hacer compras. En la iTunes Store de Estados Unidos. Para rectificar. Me voy a la parte de abajo. Y como verán. Tiene la bandera de Estados Unidos. Esto fue todo chavos. Espero que les haya servido. Que lo utilicen. Recuerden. Checar el video de FreeMyApps. Que se los voy a dejar al final del video. Está muy muy bueno. Y también chequen el video del unboxing del Kinect. En el que les decimos cual es la sorpresa que le tenemos. Que yo creo que les va a gustar mucho. Chequenlo. También se los dejamos al final del video. Y en la descripción. Los dos videos de que les hemos hablado. Y esto fue todo. No olviden darle manita arriba. Que nos ayuda mucho mucho. Darle en favoritos. Y compartir el video. Esto es todo chavos. Suscríbanse. Nos vemos. Bye.